Seguimos con reacciones amigos míos. Un pedido acá del amigo Metal Madman. Me pidió reaccionar al tema Perfume del grupo Girlfriend. Ahora bien, acá tengo listo el video para comenzar la reacción, pero me encontré que la descripción, o el título del video mejor dicho, dice Perfume, Flash, Girlfriend. Entonces yo tomé todo esto en el traductor y me encuentro con que el grupo es Girlfriend, pero Perfume no es la canción, sino que es el grupo al que están haciendo un cover. O sea, Perfume, este es el grupo al que ellas están haciendo el cover. Flash, es la canción, el nombre del tema, y Girlfriend, el grupo de estas chicas, porque al parecer son cuatro chicas por lo que se ve acá. Así que vamos con la reacción a este grupo Girlfriend y la canción Flash, cover del grupo Perfume. ¿Qué está cantando ahora, cierto? Otro grupo que al parecer voy a tener que seguirle la pista, porque es un cover, me gustaría saber, deberían tener canciones ellas, ¿verdad? Aquí está el canal, canal de Girlfriend, claro. Ahí está en inglés esta parte de acá. Claro. Me gustó bastante, ¿qué quieren que les diga? Me gusta este tipo de música y... Por lo que entiendo, esta es una canción de estudio que está hecha como videoclip, como tocando en vivo acá. ¿Verdad? No es en vivo esto. Es un videoclip hecho como si fuera en vivo. Por lo que entiendo yo. Así que me gustaría revisar otro tema de estas chicas, un tema propio y en vivo. Porque salieron demasiado bien, la niña del bajo, pero así una línea tan compleja, todo el tema, haciendo siempre arreglos distintos, que me llamó mucho la atención. Y muy guapa, por cierto, la bajita. Y las otras dos chicas y la guitarra también, haciendo las dos cosas distintas. No es que una sea la guitarra rítmica y limitada solamente a rasguear notas básicas, no. Tenían muy buenos arreglos las dos chicas. Y la baterista se mandó buenos arreglos también en batería. Se nota que son muy buenos músicos estas chicas. Hasta ahora no he encontrado gente en Japón que toque mal, fíjense. O que sea limitado o limitada en cuanto a los instrumentos. Siempre tienen unas bajo la manga estos japoneses. Así que, como dije antes, voy a seguir buscando algo de estas chicas en vivo y original. A ver qué, con qué me sorprenden. Así que, muchas gracias al amigo Metal Madman por la recomendación. Muy lindo tema, me gustaron las voces, cómo armonizaban entre todas. Muy bien. Así que, nos vemos en un siguiente video acá en el canal. Adiós.